es un amor es bueno que le digo ha venido al igual que usted a disfrutar como turista verdad que radica en nueva york ha disfrutado al máximo del salvador ya fuimos al tunco verdad solo que de igual forma nos faltan muchos lugares más bonitos al igual que usted doctor claro claro creo de que sería no estaría de más verdad y por la noche a él le encantan las pupusas de chicharrón con sólo chicharrón si no estábamos hablando ahí está bienvenida también la mamá de chendo para quienes no la conocían y es la madrecita de chendo la niña el vita siendo el doctor con y polio y por acá también está el privilegio de estar cerca de su madrecita de chendo y es un placer porque la vez pasada ya venía cuando ellos cuando ellos ya se iban y no la pude ver pero es bueno que ahora sí hoy sí, hoy sí estoy contenta de verla yo también estoy agradecida y bendiciones bendiciones para nosotros dice rossi carranza no sé qué pasó pero saluditos dice muchas gracias rossi un placer aquí está no el doctor el doctor creo que viene preparado verdad él sabe que viene a la plaza libertad correcto estamos preparados todo terreno dice juan flores saludos gigantes al doctor polillo y familia desde nueva york que disfruten del salvador ah súper desde el primer momento que uno está en este país este uno tan encogido y pues súper contentísimo conocer conocer personas lugares costumbres tradiciones eso es todo lo íntimo de salvador nos encanta muchas gracias doctor dice también por acá vida de águila don edgardo y lupita por favor no los dejen solos muchas gracias eso no va a pasar eso no va a pasar ahí anda chendo por ahí anda la mamá si cabal cabal por ahí se nos unió también la niña elvita así que ya vemos un griopito por ahí falta balmore me imagino que va a venir mamatoña muchas gracias doctor por ver las cosas de esa manera porque pues como le digo bueno ya lo dijo usted todo terreno dice navarrete chinchilla de veras lo insultó que mal eso dice si al doctor iba a ir a va arribando verdad salvadores de una espera un recibimiento diferente no de ese tipo pues dice por ahí también navarrete chinchilla pobre carlita dice navarrete chinchilla ellos no tienen que ver dice en eso quien mal que los ofendieron, dice, la verdad que sí, eso es lo que nosotros hablamos, verdad, porque ellos no saben pues de la vida personal de nadie ellos son turistas ellos vienen a disfrutar, no vienen a meterse en la vida de nadie dice sovia ninja, sí, eso quisimos hacer para que pusieran un poco de orden porque son turistas, verdad, los que todos estamos obligados a que a que ellos estén bien, verdad que no se les agreda y que y que disfruten pues del ambiente, de la música del baile, ese es el punto primordial, verdad dice José Galvez Cortés, por ahí está José, un amigo suyo doctor, así es, que gustazo José Galvez, de veras me llena de mucho orgullo agradecimiento total, sincero hacia los canales de mis hijos realmente nos sentimos pues súper contentísimos primero con Dios con Conectando a Salvador con todos los canales que nos han apoyado y en especial a ustedes los suscriptores que sin ustedes los canales no serían nada así que muchas gracias José Galvez le agradecemos a Sacedía España eso ese apoyo incondicional impalible impaltable que realmente está siempre ahí en todos los canales apoyados muchas gracias José Galvez Dios me lo bendiga y agradecemos siempre siempre ese apoyo incondicional le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de conocerlo algún día de tenerlo por acá ya sea en El Salvador de Guatemala que son bien recibidos muchas gracias somos gente de palabra claro si le decimos que lo queremos ver allá va a ser bien recibido así es así es ahí está la invitación este mi estimado José Galvez el doctor hombre de palabra de pelo en pecho dice José Galvez saludito para todos los conectados desde España Peña 503 los conocí dice hace tres años pero cuando llegué no andaba el canal ahora sí tengo mi canal dice tengo tres meses haciendo videos Peña 503 excelente a echarle muchas ganas Roxana Varela dice don Edgardo llévese de esos lugares dice públicos a ellos que son grandes personas mil disculpas en nombre de todos los salvadoreños muchas gracias muchas gracias no hay por qué hacerlo no hay por qué hacerlo nos sentimos pues siempre contentos pues siempre bien recibidos que más queremos verdad entonces realmente no hay por qué muchas gracias siempre y pues estamos totalmente agradecidos con los hermanos salvadoreños y como le dije a Edgardo las veces que haya que venir a veces que haya que venir venimos muchas gracias muchas gracias gracias ahí también dice Maribel Corril hola José Galvez en Navarrete Chinchilla hay mucha gente problemática hay lástima dice José Galvez Cortés Maribel Corril desde Sevilla España saludos cordiales Maribel Corril José Galvez está lloviendo dice así aquí está lloviendo Jonathan Valladares dice en ese parque hay demasiada gente tóxica lastimosamente no dejan de buscar problemas qué pena con los señores de Guatemala dice muchas gracias la verdad que sí gracias por solidarizarse mi estimado Jonathan dice José Galvez Cortés esa suerte está por por esa zona dice en España estamos como en el Sahara dice solo polvo vida de águila dice like por favor muchas gracias vida de águila José Galvez Cortés saludos cordiales para abogados y notarios Polío Blanco desde Sevilla España saludazo de veras qué honores de veras suscriptores realmente muy fieles a los canales conectando a Salvador Palmore Padilla Guadalupe ahora pues adiós gracias a ustedes por ese apoyo de sus plataformas para el blog de Gabi y Tony Polío Derecho Salto muchas gracias de veras estamos eternamente agradecidos con ustedes como les repito nuevamente si no es ustedes los suscriptores los canales o ningún canal no sería nadie es correcto así es la base yo siempre he dicho el pilar fundamental de estos proyectos está en el apoyo de toda nuestra gente bella que siempre nos está apoyando siempre nos está dando ahí ese respaldo y bueno nosotros nos sentimos agradecidos con toda esa gente linda que siempre toma bien apoyarnos y siguiendo adelante siempre verdad por ahí está también Soviet Ninja dice Lai que se cual cualquiera que se propase dice con turistas llamen a la policía pronto cazarán dice esos atrevidos si la verdad que no se trata tanto de nosotros no queremos que le hagan daño a nadie ni que se lo lleven sino que llamamos a la cordura que tengan respeto por la gente que viene que tiene esa esa expectativa de pasarla bien en El Salvador y que anhela conocerlo no queremos que lo vean de esta manera queremos que la imagen sea de otra forma eso es lo que nosotros apelamos así tiene que ser María Ramos dice un saludo a los abogados y notarios Polío Blanco disculpas por el inconveniente bendiciones desde New York eso Marita Ramos un abrazote era súper fiel todos los suscriptores que están en estos canales son totalmente fieles eso y son gente tan linda nosotros no tenemos como pagar señora Ramos muchas gracias por esas palabras le agradecemos siempre la solidaridad que tiene hacia nosotros en este caso como turistas que somos le agradecemos ese gran detallazo como le digo nos sentimos súper contentos y bien acompañados de acá con los canales de Guadalupe conectando y Balmore Padilla así es muchas gracias ahí estamos Rigoberto Rubio dice dice vida de águila si cuiden a esta linda familia claro que sí vida de águila gracias Rigoberto Rubio desde Ecuador saludos al doctor soy Sargento Rubio dice eso ahí está el Sargento Rubio saludazos de veras qué honor de veras muchas gracias me siento muy pues muy conectado como se llama el canal de acá de Edgardo claro que sí esos escritores le transmiten a uno esa fraternidad y esa solidaridad y ese cariño ese gente es gente muy linda muy linda y sincera que al igual que usted doctor solo quieren ver cosas positivas cosas bonitas y en realidad eso tendría que se tratarse pero les pedimos disculpas hay veces tenemos que pasar algunas escenas que no deberían de ser pero en este medio pues tenemos que pasar todo sobre todo queda como prueba de las cosas que suceden así es Edgardo entonces dice por ahí José Galvez voy y dejo mi like dice saludos a un amigo y vuelvo dice vida de águila los queremos mucho familia bienvenidos mil veces perdón familia Polío Blanco muchas gracias vida de águila dice Luisito dice saludos cordiales desde Tino Vasco al Tino Vasco saluditos eso blanca molina y saludos a la familia Polío desde Houston Texas por ahí vamos a estar próximamente el 23 de septiembre primero dios pues ahí estamos platicándonos si Dios nos permite la oportunidad de saludarnos vamos a estar del 23 al 30 si no se mal ahí en Houston vamos a estar ahí planificando un viajecito y tenemos unos planes ahí que vamos a estar realizando con conectarnos a Salvador y Guadalupe excelente muchas gracias estaba leyendo por acá dice Sovia Ninja son felices dice vamos a ver solo los felines somos felices creo que dice con los canales los felines con los canales de los youtuberos dice como que faltó alguna palabra ahí no logré encabezar ahí lo que quería decir José Galvez Cortés muchas gracias por la invitación doctor cuánta buena gente como decimos en España dice eso buenísimo enhorabuena dice Will saludo conectando a El Salvador feliz tarde de miércoles muchas gracias igual Will José Galvez Cortés doctor es de agradecer dice la generosidad de los youtubers de los youtubers dice muchas gracias muchas gracias Silvita Alfaro saludos conectando a El Salvador y a todos muchas gracias Blanquita Molina dice vergüenza de personas dice problemáticas no respetan dice que mal hay algunos salvadoreños que estamos algo indignados ahí verdad por esas cosas la verdad que pues si no tienen que suceder verdad estas cosas eso es lo que el pueblo ama a los youtuberos dice a los youtuberos eso es lo que el pueblo ama a los youtuberos dice ahí está el doctor ahí le tenemos ya preparado yo creo que lo vamos a meter a youtube para nambres ahí estamos el doctor dice que solo quiere apoyar ahí estamos siempre siempre agradecidos y siempre contentísimos de verdad gracias doctor miren creo que se puede acercar a Fotoflores ahorita a Fotoflores venga ahí a Fotoflores ahorita de allá va a ver usted venga por es que como estamos se le van a escuchar por eso alguien quiere por favor háganme el favor perdón perdón pero es que no termina el día saludos de nuevo de nuevo Rigoberto Rubio igualmente saludos desde Ecuador para Sevilla España a José Caldez Silvio Alfaro gracias muchas gracias a usted Maribel Corril yo quiero yo aquí escucho Maribel muchas gracias Maribel Corril es en nuestros ojos en Norteamérica allá está mi madrina la que modera la que la que está por ahí pendiente también invitándoles que por favor vayan donde mi madrina Maribel Corril porque ella es la que nos cuida el changarro desde allá dice Maribel Corril no se les olvide dejar su like dice vida de águila like Blanquita Molina saludos haciendo y a todos muchas gracias saludos vamos a seguir por el doctor quiere bailar así que ya lo dejamos vamos entonces